Bueno, pues, bueno, 25 años, Diagonal. He oído por ahí que es tu primer protagonista, lo hiciste con ellos. Mi primer fruta fue con Diagonal, 90-60-90, historia de un adolescente. Yo ha sido un fotógrafo de éxito y me enamoraba de una menor modelo y la historia ya era potente y, bueno, son de esos regalos que te regala la profesión y que, como habíamos hablado antes, que es que Diagonal es casa. Bueno, para mí estar en casa siempre es gratificante. Y luego de la mano de Joan Noguera, que es el director que más veces he coincidido, con el que más he trabajado y que tengo la suerte de volver a coincidir aquí en Soños de Libertad. Un regalo. Sí, pero sobre todo el Soños de Libertad, ¿no? O sea, en la ficción ahora mismo hay muchísima ficción, hay mucho espacio, pero el Soños de Libertad desde el primer momento ha construido su espacio y un espacio bastante grande. Pues lo veníamos hablando. Yo creo que Amar, el público de Antena 3 demuestra con Amar que era un público que quiere calidad, que sabe lo que quiere, que es fiel y que cuando le das un producto así, el público está. Y todo eso lo ha encontrado en Soños de Libertad. Con lo cual, es una sorpresa relativa. Es verdad que datos tan buenos siempre sorprenden, pero cuando sabes que tienes un producto como el de Soños de Libertad, cuidado, trabajados, muchas horas, mucha planificación, mucho estudio en casa, un equipo que es una familia, al final a veces los astros se alinean, la vida es justa y cuando ocurre hay que disfrutarlo. Y respecto a las series diarias, ¿no? Porque siempre se considera, o al menos muchas consideran que se considera menor, cuando realmente es el público más fiel. Mira, déjame que te dé unos datos y perdona que sean míos, pero es que nadie mejor que yo para vivirlos. Llevo 32 series de televisión. Esta es mi serie número 10, diaria. Te aseguro, con mucha diferencia, es el trabajo más duro para un actor. Con mucha diferencia. Los ritmos son de endiablados. No los ritmos de plató, que rondarán las 10 horas, 12 horas. Si no es el tiempo que pasas en casa estudiando. Te hablo de recogidas, de levantarte a las 6 de la mañana y llegar a casa a las 6 de la tarde, habiendo hecho 20 folios. Y al día siguiente tener otros 20, 15, 18. Es sin ninguna duda el trabajo más duro para un actor. Sin ninguna duda. ¿No te queda otra? Al final quedas la cara, eres tú. Y ahí detrás mucho equipo, mucho compañero, que depende de lo que tú eres. Así que sí, sí, evidentemente. Es que te dijeron un mensaje de libertad y todavía no aparece tu personaje, ¿no? Está al caer. Está al caer, ya. Soy un doctor marino mercante y ahora mismo está en la alta mar, pero vuelve a casa para recuperar a su mujer, a Marta de la Reina, que lo hace Marta Belmonte. Y pinta muy bien, porque no va a dejar a nadie indiferente. No es un personaje sutil. Entra para mover la coctelera. O sea, que si siempre esperan emociones fuertes. O sea, mi madre la ve. Mi madre es un gran fío. Pues un beso para tu madre. Que la siga viendo. Pues sí. Oye, pues muchas gracias. A vosotros. Que va todo muy bien. Y otros 35 años o 50, 75 años. Y que lo veas tú y tu madre. Por supuesto. Salud y anda. Gracias.